¡Hola y hola! Espero que te encuentres súper súper bien. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Por supuesto, también comparte este video. Tenemos este bolso con un stock de 25 mil copias en la experiencia Walmart Discovery. Es muy sencillo, solamente tenemos que ingresar y dirigirnos a la tienda de UGC Limited. Esto nos costará 25 mil moneditas. Las moneditas se ganan, como puedes ver ahora, en recompensas diarias o jugando los minijuegos. Así que si tienes las moneditas necesarias, vamos a caminar hasta el apartado donde dice UGC Limited Tienda. Aquí en este apartado te aparecerá la venta del bolso que aún tiene un stock actualmente de 23 mil copias. Así que vamos a darle clic en Tienda. Damos clic en Comprar. Listo, damos clic en Sí. Y nos aparece el banner de Comprar Objeto Gratis. Damos clic en Cero Robux y listo. Tenemos nuestro objeto en nuestro inventario. Vamos a ver cómo es que se ve dentro del avatar. Así es como se ve. Así que corre a obtenerlo para que no te lo pierdas. Recuerda que si no puedes ingresar a la experiencia por temas de tu edad y todo eso, yo tengo un video en donde te enseño a cambiar la edad de tu cuenta sin perderla para que puedas acceder a esta experiencia de Walmart que tiene una restricción que es para mayores de 13 años. Entonces, vas a buscar en mi canal el siguiente video que es cómo cambiar la edad de Roblox. Aquí vas a saber cómo es que vas a cambiar esta edad, cómo puedes ingresar a la experiencia, vas a necesitar algunos requisitos. Así que te dejo el enlace aquí abajito en el comentario fijado para que ingreses lo más rápido posible y no te pierdas este lindo accesorio. Así que ya sabes qué hacer. Comparte este video a quien más creas que sea necesario con tus amiguitos. De esta manera nos ayudas a crecer más como comunidad. Y, por supuesto, me motivas a que yo te siga compartiendo más UGC gratuitos. Así que, pues nada, déjame tus comentarios, sugerencias y, por supuesto, regálame una manita arriba. Nos vemos en el próximo video. Bye.